¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos una nota que esperamos que sea tan emocionante para usted como lo es para nosotros. Da la impresión de que toda la investigación importante realmente de avanzadas que se hace con respecto a cómo se forman los virus, cómo se replican, todo el trabajo a nivel molecular, trabajo teórico o práctico solamente ocurre en países avanzados. Da la impresión de que en los países que tenemos poca ciencia porque hay poco presupuesto para ella, pues estamos condenados a ver desde la gradería cómo los demás hacen las cosas que de veras valen. Pues fíjese que no. Acaba de ser publicado un artículo, bueno acaba de ser presentado, aceptado un artículo que pronto va a ser publicado en la revista E-LIFE, algo así como Vida Electrónica. Hemos hablado de esta revista en varias ocasiones. Normalmente los artículos son gratuitos. En esta ocasión hay un estudio en el que se analiza con gran cuidado la forma en la que se ensambla un virus. Un virus es una estructura de proteína, es una envoltura de proteína que tiene en su interior alguna forma de ácido nucleico. Lo hemos comentado ya muchas veces. Los ácidos nucleicos le dan órdenes a la célula, puede ser ADN, puede ser ARN, son las dos formas comunes de ácidos nucleicos que encontramos en cualquier célula viva. En cualquiera de los dos casos estas moléculas saben darle instrucciones a la célula para fabricar copias del virus. Lo que sucede es que hay, por ejemplo en el caso de COVID-19, hay una proteína que toma al ARN de este virus y lo copia, hace fotocopias de ese ARN. Y existe otra maquinaria molecular que va a leer la información que está en este ARN y eso produce una proteína grandototota, que luego es cortada en ciertos puntos por una proteína especial, y los pedacitos que quedan se ensamblan solitos, se pegan unos a otros y acaban formando la cubierta exterior de un nuevo virus, una cápside. Este proceso se platica en dos minutitos, pero realmente requiere de un análisis muy delicado. Las moléculas, cualquier molécula, se parece vagamente a la bolsa, a la malla de plástico en la que mete usted las naranjas cuando va al mercado. Hemos usado el ejemplo en otras ocasiones. Los electrones de la capa exterior de todos los átomos que participan en la molécula forman esta especie de malla que le da forma a la molécula. Cualquier cambio en la distribución de los átomos genera tensión en algunos puntos de esta malla. Y esa tensión afecta la forma en la que esta malla, la molécula, reacciona con otras. Para que se ensamblen las moléculas de un virus, se necesita que las proteínas que se van a pegar unas con otras para formar a lo que se llama la cápside del virus, la cubierta de proteínas, se necesita que estas proteínas tengan las condiciones eléctricas correctas para pegarse unas con otras. Lo que une a una molécula con otra son cargas eléctricas. Y la distribución de las cargas eléctricas en una molécula cambia si la molécula se tuerce. Es necesario que las moléculas de proteína que se van a pegar para formar la cápside de un virus se tuerzan de la manera apropiada. Si usted se pone a analizar cómo cambia la distribución de las cargas eléctricas en estas moléculas al pegarse para ensamblar la estructura del virus, puede adivinar procesos en los que a lo mejor podemos meter la pezuña. Procesos en los que podemos echar alguna cosa que lo estorbe. Bueno, dos investigadores acaban de presentar para publicación en la revista eLife un trabajo en el que analizan, todo esto es un trabajo teórico bastante pesado y aquí lo estoy sobresimplificando, ni modo tenemos poquito tiempo, pero en este trabajo lo que hacen es analizar precisamente cómo funciona a nivel energético el proceso de ensamble de la cápside de los virus más simples. Muchos de los virus más pequeñitos, por ejemplo el virus de la poliomielitis, cuando se ve en el microscopio electrónico se ven como icosaedros. Parecen hasta cosas artificiales cuando los ve usted con el microscopio electrónico. Ve unas figuras geométricas perfectas icosaedros. Esto tiene que ver con la dinámica con la que se pegan las pequeñas proteínas que van a formar la cápside del virus. Automáticamente se ensamblan en esta forma, en una forma de icosaedro. Los virus más grandes, como el SARS-CoV-2, generalmente las proteínas se van pegando unas con otras y forman una hebra que se va autoensamblando en forma espiral. Si usted ve de cerca, cuando menos figurativamente con la ayuda de una computadora, la superficie de uno de estos virus, verá que la cápside está hecha como de una especie de cuerda que ha sido enrollada en forma espiral y extendida para formar una esfera. Como si hubiera una esfera adentro y por fuera la hubiera forrado usted con una espiral hecha de cuerda. Esa cuerda son proteínas pegadas unas con otras. Bueno, resulta que para que esto ocurra se necesitan ciertas condiciones ambientales dentro de la célula para que estas moléculas se peguen de la manera correcta. Si no se pegan de la manera correcta, no se forma bien la cápside del virus. Si no se forma bien la cápside del virus, el virus se lo lleva a la tristeza. El descubrir cuáles son los factores básicos que se necesitan para que las moléculas de proteína se peguen unas con otras y ensamblen la cubierta exterior del virus es algo que había escapado a los investigadores que están estudiando precisamente el desarrollo de terapias antivirales. Gracias a este nuevo trabajo que le digo involucra un conocimiento profundo en materia de matemáticas, ciencia de materiales, desde luego biología, bioquímica, química básica, etc. Es un estudio que involucra mucho conocimiento de muchos temas diferentes. Ahora es posible entender cómo es que se ensamblan las cápside de los virus que forman icosaedros y con los mismos principios se puede extender este conocimiento para entender cómo se ensamblan las cápside de virus como el COVID, el que causa el COVID-19. Y ese conocimiento puede ayudar en mucho a desarrollar medicamentos que bloquean este proceso. Podría ser más o menos rápido el encontrar un medicamento que estorbe este proceso y que nada más estorbe a ese proceso. Recuerde que en el interior de una célula viva hay millones y millones y millones de procesos diferentes, todos ellos cruciales para que la célula funcione bien. Hay que estorbar solamente uno de esos procesos que es el que está haciendo que se hagan copias del virus. Hay que determinar bien cómo es el proceso para poder bloquearlo correctamente. Ese es el trabajo que han hecho dos investigadores, Carlos Mendoza y David Reguera. Carlos Mendoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. David Reguera es profesor de la Universidad de Barcelona. ¿Cuántas veces hemos dicho que aquí en México somos herederos de muchas culturas fuertes y de progreso? La cultura que nos viene de nuestra tierra, de todas las civilizaciones que se fundaron en Mesoamérica y también la cultura que nos viene de España. Que no se le olvide que nuestro respeto por la institución familiar viene de España, no de los aztecas. Póngase a ver cómo era la historia de los aztecas. Bueno, a lo que voy es a que cuando usted suma en lugar de restar esas fuerzas culturales pasan cosas importantes. Y esto es un buen símbolo. El artículo, le digo, está de momento en prepublicación en la revista eLife, ya ha sido aceptado para publicación. Es cosa de mantener la atención en la revista para que cuando salga puede usted descargarlo y poner a leer el artículo. Ponerse a leer el artículo. Si tiene problemas que es probable que pasen, nosotros también los tendremos. Se trata de un tema muy avanzado. Con mucho gusto buscaremos la información necesaria y explicaremos más a detalle todo lo que involucre este trabajo. Todos estos antecedentes que estamos estableciendo ahora para la creación rápida de vacunas, la colaboración internacional que se está generando alrededor de COVID-19, etcétera, etcétera, va a tener consecuencias muy positivas para la sociedad mundial. Gracias por su atención. Recuerde que además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión Bajo Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Gannem, gracias al cual sostenemos este espacio. Y finalmente recuerde que El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias. Gracias. Gracias.